Bueno, ahora entenderéis por qué cacea el vuelo a María Blanco, ¿verdad? Ha sido... yo solo voy a decir una frase de Carlos, también por aportar algo. Muchísimas cosas, pero fijaros lo sencillo. El optimismo que hay radio, que me encanta. Yo me acuerdo de una cena con Berta, yo hice un comentario levemente, no llego a ser pesimista, y me lo... oye, no, porque tal y cual y no sé cuánto, porque tú no sabes lo que era cuando... En fin, y eso me encantó. Gracias, Carlos. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a María por esa... se ha notado que somos amigos, ¿no? Se ha notado, ¿no? Se ha notado. Muchas gracias, Che, por invitarme, y gracias a vosotros por estar aquí. Yo creo que, hablando de los retos del futuro en la educación financiera, me parece que había dos, ¿no? Uno es estudiar, que es lo que vais a hacer. Eso me parece importante, porque a veces se piensa que esto de ahorrar, que esto de invertir, que esto de montar una empresa, de escocer y cantar, ¿no? Que es una cosa sencilla. Ya sabéis que todos los días en la radio yo os cuento una viñeta económica. Y como lo hago desde hace tiempo, me mandan viñetas. Y justo hoy me mandaron una que tiene que ver con esto de las soluciones mágicas, ¿no? Y es de unos padres que se enfadan con su niño, que tiene 15 años, ¿no? Y entonces los padres le dicen, pero vamos a ver, ya tienes 15 años y no tienes una startup cuando te hemos comprado un ordenador, dice el padre. Y la madre dice, ¿y hemos dejado vacío el garaje? Esto es más complicado de lo que parece. O sea, que es mejor estudiar y por eso vais a hacer este curso. Lo que os quiero comentar hoy sobre todo es hablar un poco sobre el ahorro. Porque me parece que el ahorro, que es fundamental para la inversión y para el crecimiento, tiene mala prensa. Y la tiene desde hace mucho tiempo, en economía y en política. Y creo que esta es una idea que tenemos que combatir. Entonces empecemos. ¿Qué cosa es ahorrar? El ahorro es un sacrificio. Y entender qué cosa estamos sacrificando cuando ahorramos, es importante porque despeja una antigua objeción, que es la siguiente. Si el que ahorra es un rico, ¿qué sacrificio hace? Le sobra el dinero, ¿no? No sacrifica nada. Simplemente usa lo que le sobra para ganar todavía más. Y que le sobre todavía más. El error de esta interpretación es no ver lo que estamos sacrificando. No se trata de sufrir, sino de elegir no consumir inmediatamente unos determinados recursos. ¿Y por qué eso es un sacrificio? Porque entra en acción una variable económica fundamental, y quizá aún más fundamental en las finanzas, que es el tiempo. Si la preferencia temporal es positiva, es decir, si preferimos el presente al futuro, entonces ahorrar es un sacrificio. Porque estamos sacrificando el tiempo. Y aquí entramos en una cuestión y es a quién se le ocurrió esto la primera vez. Yo he aprendido dos cosas después de muchos años de estudiar la historia del pensamiento económico. La primera cosa es que los grandes economistas dijeron muchas estupideces. Con lo cual, pues si lo dijeron los grandes, nosotros también. Y lo segundo que he aprendido es que cuando uno dice esta idea la inventó fulano, enseguida aparece otro que se da cuenta que había uno anterior. Así que es mejor no decir nada. ¿Quién inventó esto? Es mejor no decirlo. Los austríacos dicen que lo inventaron ellos. Los economistas clásicos usaron esta idea. Y por supuesto lo usaron nuestros queridos escolásticos. Y me parece muy bien que María haya recordado a nuestra querida Marjorie Grace Hutchinson que tanto hizo para reivindicar a estos pensadores. Por cierto, el cementerio inglés no está lejos de aquí, ¿no? Ah, recuerdo bien porque precisamente Pedro Tede, a quien habló María, Pedro me llamó y me dijo, se ha muerto Marjorie. La vamos a enterrar en el cementerio inglés. Y gracias a Dios, yo estaba, como estoy casi siempre, aquí en Sondogras. Y me cogí mi coche y me vine. Y estuve en el entierro, en ese precioso cementerio inglés con Piero Tede y con algunos amigos. Pero esto podemos llevarlo atrás, quizá todo lo que queráis. Y podemos encontrarlo incluso en el Evangelio. ¿Se puede citar el Evangelio en la universidad o no? Con cuidado. Con mucho cuidado, ¿no? Aquí, entre citar el Evangelio y reunir el de liberales, esto va a estar prohibido en cualquier momento. Démonos prisa, van a venir a detenernos. En la más liberal de las parábolas, que es la parábola de los talentos, destaca la indispensable retribución del capital prestado por el paso del tiempo. Yo creo que es la única vez que hablan los Evangelios del tipo de interés. Y hablan para aplaudirlo. Y para saludar la remuneración del riesgo que no quiso correr el siervo que no invierte. Y dice, me dio miedo y escondí en tierra tu talento. Ante lo que el Señor protesta, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. Y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con intereses. ¿Qué tal? Como aval, digo, de nuestro Señor Jesucristo. Digo, para empezar el curso con un enchufe. No está mal, ¿no? De todas maneras, vieja como es esta noción, fue utilizada por muchísimos economistas con esta misma idea. Una vez que consumimos, podemos ahorrar, es decir, posponer el consumo para lograr un objetivo, un fin más lejano. El origen del ahorro está vinculado con la productividad y con el tiempo. Porque su meta es lograr métodos más productivos porque son más prolongados. El caso más antiguo, que a mí más me gusta, por ver a la Biblia, es lo que hicieron Adán y Eva cuando salieron, cuando salieron, cuando fueron expulsados del paraíso. Entonces, a mí lo que más me gusta de lo que hicieron Adán y Eva después de salida del paraíso es que siguieron comiendo manzanas. Una cosa asombrosa, tendría que haberla arrepentido. Siguieron comiendo manzanas. Bueno, pues en algún momento dado, pensaron que en vez de cogerlas estirando el brazo cuando están maduras, quizá les convendría sacrificar el tiempo y el consumo inmediato si cortar una rama de un árbol, desbrozarla, construir una especie de vara y con esa vara golpear el manzano para que caigan muchas manzanas a través. Pues hicieron esto por el mismo motivo por el que millones de personas ahorraron, para aumentar la productividad mediante métodos más prolongados. Construir esa vara, ese primer bien de capital, requirió el sacrificio del tiempo, porque no cogían. En lugar de coger la manzana, se dedicaron a hacer ese bien de capital. La condición sine qua non de cualquier prolongación de los procesos productivos, como dicen los economistas austríacos, es el ahorro. Es decir, un exceso de la producción actual por sobre el consumo actual. El ahorro es el primer paso en el camino de la mejoría y el progreso material. Y ahorramos por la preferencia temporal. Lo que restringe la cantidad de ahorro a inversión es la preferencia temporal. El ahorro y la inversión se están produciendo sin cesar y se han producido desde tiempo inmemorial. Todos somos herederos de alguien que ahorró antes. Por ejemplo, los indígenas americanos que decidieron cortar un tronco de uno de esos enormes árboles que hay por ahí y hacer una embarcación. Les llamó tanto la atención a los españoles que la primera palabra indígena que fue incorporada a la lengua española fue la palabra canoa. Esa es la primera palabra. Bonito, ¿no? Pues todo ese ahorro se filtra hacia el futuro. Se va encadenando un ahorro tras otro porque la gente tiene que seguir acumulando. Cuando se estropea la canoa con el uso, pues los indios hacían otra. Porque una cosa es ser un indio, otra cosa es ser un imbécil. No son sinónimos. La gente normal y corriente, incluso los empresarios, hablan de tierra, trabajo y capital. Pero en realidad, como dicen algunos economistas, los bienes de capital no son un factor independiente, sino el resultado de la producción conjunta de trabajo y la tierra. Por ejemplo, la canoa. Se puede decir que los bienes de capital son trabajo y naturaleza almacenados en la canoa. Pero en realidad, como dicen los economistas, especialmente los austríacos, los bienes de capital son trabajo, naturaleza y tiempo almacenados en un bien. Los bienes de capital acercan el momento del consumo. Si uno no tiene ese capital, tendrá que acumularlo y estará más lejos del consumo final que quien parte con capital. La clave de la economía, por lo tanto, como vais a ver en este curso muchas veces, es el tiempo. No hay persona para la cual no cuente la diferencia entre más pronto y más tarde. Y la economía, como sabemos, no trata de cosas, no trata de bienes y servicios, sino de la elección. Lo que elegimos y cómo actuamos. Para poder acumular mucho capital, se necesita algo más que el esfuerzo individual del ahorro. Se necesitan instituciones. Como dijo Adam Smith, Occidente ostenta una ventaja económica sobre otros pueblos, porque aquí se crearon antes las condiciones institucionales necesarias para ahorrar, acumular, invertir y producir en gran escala. Que son la libertad, la justicia, la propiedad, los contratos, el comercio. En cambio, en otras latitudes, en otros tiempos, esas instituciones estaban subordinadas a otras. Por ejemplo, a la guerra, al saqueo militar, que siempre conspiran contra la creación de riqueza. El ahorro que se traduce en inversión siempre es bueno, en principio, aunque después la inversión puede ser mala. Por eso es que los países, igual que las personas, no se hacen ricos invirtiendo. Se hacen ricos invirtiendo bien, que no es lo mismo. Por eso tenéis que hacer este curso. Oye, si tienes éxito, yo quiero un porcentaje, porque me está saliendo bien esta propaganda del curso. El capital no es algo separado de los bienes de capital, como dicen los marxistas. No es una relación social y mucho menos la explotación. El capital solo es una cosa en la contabilidad, cuando sumamos los bienes de capital que tenemos. Pero en la realidad, el capital es mental. No es una cosa. Es una forma de ver las cosas. La rama del árbol siempre fue una rama. Cuando a Adán y a Eva se les ocurre utilizarla, entonces la rama se convierte en capital. Pero antes no. Es la mente de Adán y Eva la que convierte el objeto en capital. Y como es mental, eso de que otros saben mejor que nosotros cómo ahorrar e invertir, y que es mejor para todos que el poder nuble nuestras mentes y ahorre e invierte en lugar de nosotros, es un peligroso camelo. Solo el ahorro permite la acumulación de capital. Aunque también se puede ahorrar e invertir sin que baje el consumo. Aquí hay dos motivos posibles, uno bueno y uno malo. El bueno es tener suerte. Existe tal cosa como la suerte. La naturaleza puede ser propicia. Los inventos pueden mejorarte la vida. Una externalidad positiva. O incluso en el caso de la política, podemos tener ventaja con la política. Y es cuando los políticos hacen una cosa muy importante, que es dejar de fastidiar. Porque a los políticos la gente les pide que nos ayuden. Yo creo que esto es un exceso. Lo que hay que pedir es que no dañen. O si os parece que es un exceso, que dañen un poquito menos. Por ejemplo, uno de los países que ha crecido más en los últimos 30 o 40 años es China. A mí me parece un ejemplo extraordinario. Porque China es una dictadura comunista. Atroz. Y se ha convertido en un país en donde de manera natural el PIB crece al 10% todos los años. Cientos de millones de chinos han dejado atrás la pobreza. Es que hace 50 años, el 90% de los chinos vivían por debajo de la línea de la pobreza. Estaban en la extrema miseria. Hoy son el 10%. Y es una dictadura comunista. ¿De qué fue lo que pasó? Pues que fastidiaron un poco menos. Los chinos, los comunistas en general y los comunistas chinos en particular, saben fastidiar. En la época de Mao Zedong, vamos a aplicar el anticapitalismo y lo aplicaron de verdad. Quitaron la propiedad privada, quitaron los contratos voluntarios, mataron a 50 millones de tíos de hambre. O sea que fastidiar saben. Entonces de pronto en los años 60 dijeron, oye, igual no hay que matar a tanta gente de hambre. Igual además dijeron, igual no nos conviene a nosotros. Igual se dan cuenta y nos corren a gorrazos, que es lo que tendrían que haber hecho antes. Y dejaron de fastidiarlos. Y ya está. Dejaron de fastidiarlos y de pronto empezaron a crecer. Es decir, podemos obtener ventajas económicas, de ahorro, de acumulación, gracias a la política. El ahorro como base del asunto, como he dicho, base de la acumulación siempre es buena. Y me asombra que exista una sistemática campaña contra el ahorro. También en la ciencia económica, donde hay una corriente que desde Malthus hasta el más reciente de los keynesianos, incluyendo en primer lugar al propio Keynes, insiste en que el ahorro es malo porque disminuye la demanda. En cambio, el consumo es bueno porque le aumenta. Una de las peores cosas que han sucedido para la ciencia es el sentido común. El sentido común es malísimo. Porque te hace creer cosas que no son verdad. La ciencia avanza violando el sentido común. Que obviamente dice que la Tierra está quieta. Como cualquiera sabe, salvo cuando hay un terremoto, ¿no? Y lo que se mueve será la Luna y la Tierra, ¿no? Hay que violar el sentido común para entender lo que pasa, ¿no? Y esta teoría de que el ahorro es malo y el consumo es bueno, una y otra vez se ha probado falsa. Desde luego, si la demanda y el consumo fueran la garantía del crecimiento, ¿por qué dejamos de crecer en 2007 y nos pegamos sobre una chufa fenomenal? Chufa es un término técnico. ¿Por qué no pegamos la chufa? Si estábamos consumiendo a recontratope. La demanda era... O sea que evidentemente hay una cuestión que no funciona. Bueno, después está el motivo malo. Recordad que os hablé de dos motivos para aumentar la inversión. ¿Cuál es el motivo malo? Es fomentarla artificialmente a través del Estado. Las políticas monetarias expansivas abaratan artificialmente los tipos de interés y expanden la inversión desajustándola con el ahorro. Y ahí está la semilla de la crisis. Eso es lo que produce la crisis. Por cierto, eso y no la malvada especulación. Es absurdo condenar la especulación y alabar en cambio la llamada economía real en el sentido de tangible. La agricultura, la industria, toda inversión es especulativa. Siempre. Y tienen razón los economistas que advierten contra la obsesión con la bolsa en el sentido de que la bolsa no tiene pérdidas de por sí. No es ella la mala, digamos, sino que lo que refleja son las ganancias y las pérdidas que se producen en otro sector de la economía. La especulación es buena. Por cierto, ¿os acordáis que Jesús, vuelvo al Evangelio, expulsó a los mercaderes del templo? ¿Os acordáis de esa? Hay que recordar una cosa. O sea, los expulsó del templo, solo del templo. No los echó de la ciudad, ¿eh? ¿Ok? Entonces, cuando digan, ¡ah, los mercaderes son malos! En el templo mejor que no estén. Pero afuera sí, ¿eh? Afuera sí. Y ahora me voy a poner un poco conspiranoico, o quizá no, según si consigo demostraros de verdad que el ahorro está perseguido por la política y no solo por los profesores de economía. Un amigo mío y amigo también de María, el doctor Walter Castro, me contó que el anterior gobierno argentino, de la deplorable Cristina Fernández de Kirchner, había pretendido cambiar la moraleja de la cigarra y la hormiga. De verdad, querían que terminara bien para la cigarra. Que sería alojada por la hormiga, porque, como dicen ahora los cursis, la hormiga pondría en valor el hecho de que los alegres cantos de la ociosa cigarra le habían reconfortado durante las laboriosas jornadas estímales. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. La interpretación que recorre toda la historia de esta fábula de Sopo es que la hormiga es la buena y la cigarra no. Es verdad que se mezclan, ¿eh? Se mezclan, se mezclan. En la recreación de la Fontaine, la Fontaine no establece un juicio moral diáfano sobre el mérito de ambos insectos. Y como era de esperar en el Romanticismo, hubo lecturas cínicas que ponderaban el arte de la cigarra por encima de la avidez materialista de la hormiga. A menudo asimilada, no por casualidad, con una banquera asquerosa. Samaniego, por cierto, recrea la fábula hablando de la hormiga codiciosa. No pretendo analizar ahora todo esto en detalle, pero, digamos, la línea de Sopo es de apoyo a la hormiga. Es justa y valiosa la recompensa de la hormiga, que es trabajadora y es austera, y es justo y merecido el castigo de la despreocupada cigarra. Por cierto, el elogio de la hormiga se encuentra también en la Biblia. Acércate a la hormiga, perezoso. Observa su conducta y aprende. Trabaja, asegura su alimento en el verano y recoge su comida en tiempo de ciega. Libro de los Proverbios, capítulo 6. Por tanto, no cabe dudar de que era lo que pretendía el régimen de la odiosa, es así, Cristina Kirchner, atacar a la heroína tradicional de la fábula. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la característica económica de la hormiga? Es su responsabilidad. Ella sabe que tiene que procurar durante el verano su sustento para el invierno y ello requiere esfuerzo y especialmente ahorro. No puede consumir lo que recoge en los tiempos prósperos porque en tal caso no le va a quedar nada para los meses adversos. Esta virtud frugal que procura multiplicar los recursos, y es la que saluda nuestro Señor en la parábola de los talentos, ha sido sistemáticamente atacada por los enemigos de la libertad. Todos ellos siempre han sido enemigos del ahorro y de la responsabilidad individual. A los que pretenden sustituir por la servidumbre ante el Estado que ha de cuidar de sus súbditos desde la cuna hasta la tumba a cambio de arrebatarle su libertad y sus bienes. Y a las hormigas las crujen a impuestos. La condena al ahorro es la condena a la libertad. Y por lo tanto, a mí me preocupa subrayar esto. Siempre son además mensajes muy denigratorios hacia las personas. No se nos puede dejar solos. Si nos dejan solos, estafamos, robamos, contaminamos. Tiene que intervenir el Estado que como todo el mundo sabe, no estafa, no roba y no contamina. La estrategia es conseguir por todos los medios que no ahorremos. Podemos consumir, pero siempre vigilados, siempre vigilados por el poder y sus acólitos, como la siniestra Organización Mundial de la Salud. La odio el yo. Que quiso prohibir el jamón, el vino, y que protagoniza la estúpida y reaccionaria campaña universal contra los coches para que todos vayamos en bici. Obligatoriamente. Por todas partes. Consumo sí, pero vigilado. En cambio, ahorrar no. Ahorrar es malísimo. No sólo por la teoría económica keynesiana, lo que yo me gusta llamar la macrocañí, sino porque no sabemos ahorrar. Lo haremos mal. Lo mejor es que el Estado nos quite el dinero y ahorre él por nosotros. Es un ahorro forzoso, nos obliga a ahorrar, porque no se nos puede dejar solos. Siempre es una idea reaccionaria. Se presenta como progresista y es reaccionaria, porque parte de la base de que el pueblo es estúpido. Tiene que partir de esa base, porque si el pueblo no es estúpido, ¿por qué le vas a quitar el dinero? ¡Déjaselo! Y que ya él pueda ahorrar. Siempre es así en todo. Incluso en la educación. ¿Por qué la...? ¿Sabéis lo que es la ESO, no? La escuela secundaria. ¿Por qué es obligatorio? ¿Por qué te van a obligar a que te eduques? ¿Por qué? Porque si rastreáis eso, siempre hay un economista. En este caso, el tipo que se llama John Stuart Mill, que en 1848 dijo que en la educación había un fallo del mercado, o que llamaríamos una información asimétrica. y él dijo que los padres no educados no iban a comprender el valor de la educación para sus hijos. Y entonces no iban a mandar a sus hijos al colegio. Y por lo tanto había que obligarlos. Ese es el origen de la obligatoriedad educativa que existe en todo el mundo sin que nadie se pregunte, es por eso que es una teoría falsa y reaccionaria profundamente. Porque si hay algo que sabemos es que los padres no educados sí pueden saber perfectamente el valor que tiene la educación para sus hijos. Pues bien, en lo tocante al ahorro el mecanismo es bastante parecido y parte de la base de que es mejor para nosotros que no seamos libres. La libertad es muy peligrosa, igual alguien inventa alguna criptomoneda y la gente se da cuenta de que el dinero no es una creación política sino un descubrimiento de la sociedad civil. Volvamos al ahorro, ya estoy terminando porque voy a terminar con dos diabólicos mecanismos financieros que el Estado ha arbitrado para que no ahorremos. Es decir, para que no seamos responsables. Es decir, para que no seamos libres. Uno son las retenciones y otro son las pensiones públicas. Mal llamadas pensiones y mal llamadas públicas. Para entender hasta qué punto se trata de intervenciones políticas siniestras simplemente pensemos qué pasaría si mañana desaparecieran la retención y todos cobráramos en bruto. Hace muchos años, muchos años lo propuse en un artículo del que estoy muy orgulloso sobre todo por el título. Era un artículo donde proponía que se suprimieran las retenciones y todo el mundo cobrara en bruto y lo titulé ¿Tú también retienes en bruto? Imaginemos que mañana desaparecen las retenciones. No hay más retenciones. Todos cobramos en bruto y después vamos a la agencia tributaria a pagar. Todo se cobra en bruto. Desapareció la imposición indirecta. Cuando echamos gasolina pagamos solamente el coste de la gasolina y sabéis que es la mitad de lo que cuesta. Y después iríamos con el dinero a la agencia tributaria a pagar. ¿Qué pasaría? Que este camelo no dura una semana hombre. Los echamos a gorrazos. ¿Os imagináis? A los obreros cobrando su salario todo y después yendo cada obrero a la agencia tributaria a decir Montoro toma esto en la seguridad social esto el IRP lo matan a Montoro. ¿Ok? Por eso se hicieron las retenciones. Precisamente para ocultar de hecho técnicamente se llama anestesia fiscal eso. ¿Qué tal? Lo que te dan para que no te duela cuando te rajan. Anestesia fiscal se llama. Terminemos entonces con las pensiones públicas. No son públicas claro porque no son del pueblo son del Estado y de los grupos de presión que a su socaire medran. Y por supuesto no son pensiones. La pensión es un mecanismo de ahorro de toda la vida. Las únicas pensiones dignas de ese nombre son las pensiones privadas. Tú ahorras durante toda tu vida creas un capital acumulas un capital y al final de tu retiro pues cobras de eso. Y ese sistema que por cierto ya existía en el siglo XIX había sistemas privados. Muchas veces organizados por los sindicatos y por mutualidades existía una especie de sociedad del bienestar antes del Estado del bienestar. El sistema fue aniquilado por el Estado que socavó el incentivo a ahorrar y le dijo a la gente no ahorréis ¿pa' qué? ¿pa' qué? Dejarme a mí. Yo quito el dinero monto mi sistema de reparto y ya después no os preocupéis que os voy a dar pensiones dignas. Y los robaron a los pensionistas y como se dieron cuenta los pensionistas ya era tarde para acumular un ahorro privado. es una estafa como una catedral y está considerada una conquista social. Fue justo al revés. El Estado conquistó a la sociedad la engañó la estafó. En fin por lo tanto yo creo que en resumen en la vida hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando uno se dedica a esto de las finanzas y al ahorro y hay que valorarlo valorarlo mucho políticamente y valorarlo mucho personalmente. O sea que ahora ahorra. Muchas gracias. Ahora tengo un problema y es que lo normal y lo razonal es que yo diga que me ha encantado pues lógicamente no voy a decir que no me ha gustado y tal y lo voy a decir pero es que no me gustaría que fuera una cosa que suene a falso porque es que me ha encantado muchísimas gracias has cubierto las expectativas como diría alguno que no sea matemática al 200% bueno algún presidente del gobierno decía que todos iban a estar por encima de la media con lo cual lo que enseñamos a los niños en estadística pues ya se queda que bueno bueno yo voy a hacer tres comentarios muy breves el primero que me ha encantado la parte que has dicho de la naturaleza contraintuitiva de la economía que explica muchas de las cosas que pasan esa naturaleza contraintuitiva que nos hace pensar lo que realmente no es en segundo lugar lo de la especulación y aprovecho para mi alumno y no sé si Carlos va a estar de acuerdo nosotros vamos a aprender a especular señores nosotros vamos a aprender a especular no hay diferencia entre invertir no uno invierte y otro especula unos son los buenos y otros son los malos no uno invierte especula bien y otro especula mal pero todos especulamos porque en eso consiste en especular que viene de la palabra espejo que es mirar que es lo que puede ocurrir en el futuro y adelantarnos a eso eso es la especulación y eso ajusta la economía en fin no voy a meterme ¿qué ocurre? que como nosotros tenemos en algunos temas la ideología no nos permite decir que somos especuladores pues decimos que invertimos y tal yo tengo un amigo muy muy amigo que siempre me discute no, pero que la estimulación y inmediatamente después de ese comentario me dice oye ¿tú crees que yo la casa debería venderla ahora? claro y digo que estás especulando que ahora mismo estás especulando es que eso es especular bueno y por último he tenido bueno tengo también un artículo sobre ese tema te lo voy a mandar se llama ¿cómo se llama? una proposición antipopulista antipopulista muy bien este exactamente de lo que tú has comentado y una de las cosas que proponía era precisamente quitar las retenciones pero no solo las retenciones sino lo que paga el empresario por el trabajador para que el trabajador no se entere realmente lo que realmente es decir poner todo en el bolsillo del trabajador el que el trabajador sea absolutamente consciente de lo que nos cueste es como como yo decía es como entrar al supermercado si no tienes precio no puedes decidir pues si te quitan tú no puedes decir cuánto sector público quieres si tú no sabes con lo que pagas que es la anestesia fiscal bueno vamos a abrir un pequeño turno de palabras Enrique va a acercar bueno os animo a preguntar se supone que hay que debatir o sea que don Carlos muchas gracias y como siempre muy estimulante su charla quería preguntarle si tienes alguna teoría ¿por qué el capitalismo sigue teniendo o sigue estando tan asociado a lo que es el consumismo a la sociedad de consumo cuando es todo lo contrario e incluso mucha gente habla con reparo o pronuncia la palabra capitalismo con reparo porque se asocia por lo menos está muy asociada a lo que es el consumismo ¿no? esta sociedad de consumo cuando realmente es todo lo contrario la base del capitalismo es el ahorro la ahorra la inversión el consumimiento y todo ese tipo de cosas no sé si nos podría dar alguna nota sobre esto gracias muchísimas gracias sí efectivamente lo del consumismo tiene que ver con lo que estábamos hablando antes se supone que no que no sabemos que no sabemos consumir o que somos idiotas entiendes la denigración comentarios denigratorios sobre la libertad personal no se nos puede dejar solo porque enseguida consumimos más o consumimos mucho por cierto como si lo bueno fuera consumir poco no entiendo muy bien cuál es la lógica de esto lo del capitalismo tiene las dos las dos variantes una la del ahorro como tú dices muy muy bien y que he comentado en mi charla y también porque el capitalismo tiene mala prensa ¿verdad? esto es muy interesante cuando uno se se fija en la la contraposición en el juicio que se establece entre el capitalismo y el socialismo el capitalismo siempre es juzgado por sus peores resultados y el socialismo por sus mejores objetivos no no es difícil decir quién gana claro muchas gracias sí a mí me gustaría dar las gracias a nuestros dos ponentes puesto que cuando me enteré que la intervención podía durar unas tres horas me eché la mano a la cabeza y busqué en internet quién era usted y me pareció terriblemente divertido y hoy nos ha defraudado y me sigue pareciendo terriblemente divertido y también muchas gracias a María porque conoce nuestra ciudad y la quiere tanto o igual que nosotros y quizá esto es un brindis al sol pero los malagueños seguiremos trabajando por hacer esto una gran ciudad gracias muy bien muchas gracias muchas gracias a los dos yo voy a ser un poco crítica digo crítica porque os sigo y sigo a los liberales sin tener mucha idea de economía pero hablando de ahorro y deuda y vamos al Estado más que a los individuos ¿no estáis corriendo el riesgo de ser un poco y hablando de fábulas y cuentos Pedro y el Lobo os pido ayuda porque me lo preguntan a veces en debates con el exceso de deuda de los Estados llevamos años oyendo que es una burbuja que va a estallar que las políticas expansivas de los bancos centrales pero llevamos años escuchando lo cual es sé que sois de los economistas sensatos que no os lanzáis a profecías a lo loco pero una mínima divulgación sobre el riesgo de la deuda y los Estados ¿no? y el ahorro yo creo que hay gracias Berta a mí me parece importante esta distinción porque claro una de las dificultades que tiene el análisis de la política es que su retórica se parece a la de la sociedad civil entonces si os fijáis las trampas que la política te tiende a menudo es porque utiliza el lenguaje de la sociedad civil la solidaridad o las ayudas públicas y claro el Estado no te ayuda el Estado no es generoso el Estado no es bueno la que era buena era la madre Teresa de Calcuta y hay una gran diferencia entre la madre Teresa de Calcuta y la agencia tributaria ¿qué diferencia hay? que si tú no le dabas el dinero a la madre Teresa de Calcuta no te pasaba nada y si no le das el dinero a Montoro te metes preso el Estado es radicalmente distinto de la sociedad civil primer mensaje segundo mensaje cuando el Estado hace finanzas también es distinto de la sociedad civil y por eso la deuda pública es un problema y además es un problema distinto de la deuda privada no digo que la deuda privada no sea un problema pero cuando lo es y creo que algo de eso apunté en mi charla tiene mucho que ver con la intervención pública por ejemplo cuando te inundan de liquidez te regalan el dinero ¿está? entonces cuando te regalan el dinero la facilidad de que entres en la burbuja es muchísimo mayor que si tú tuvieras un sistema financiero que casara bien el ahorro con la inversión a través de unas cuestiones técnicas bancarias que no puedo explicaros ahora pero hay un problema con la deuda privada por supuesto ese problema es que se infle en exceso bien alimentado por el sector público por la intervención monetaria ¿qué pasa con la deuda pública? desde mucho tiempo los economistas percibieron que había un problema con esta deuda y es que los estados podían recurrir a ella estarían muy tentados a recurrir a ella ¿por qué? porque la deuda te permite el disfrute político de gastar mientras retrasa el coste político de recaudar y la gente normalmente no le gusta pagar impuestos de hecho hay grandes revoluciones que se hicieron en contra de los impuestos algún día igual podemos ver una por cierto hemos visto una revuelta contra el impuesto de sucesiones aquí en Andalucía y en otros lugares en España la gente reacciona contra los impuestos ¿vale? entonces la deuda pública es una maravilla recaudo obtengo un dinero y ya otro recaudará ¿ok? entonces desde siempre el liberalismo clásico decía mucho cuidado con esto la deuda es mejor ponerle un límite por eso porque había un incentivo a gastar en exceso y de hecho solamente lo solían permitir hasta el siglo XX cuando había guerras cuando había grandes catástrofes pero no como un mecanismo habitual de financiación del sector público todo esto se pulveriza en el siglo XX con la explosión de los estados entonces ¿qué es lo que podemos decir cuando plantean esto? hay que decir que la deuda pública es un problema que no es simplemente una un logro yo tengo llevo años batallando con mis compañeros periodistas que celebran la colocación de la deuda pública el estado ha logrado colocar 5.000 millones de euros bueno cuando encima bajan los tipos no te quiero contar ya parece que es jugar al póker y ganar hola colocado al 0,0000 oiga esto tiene consecuencias que es lo primero que hay que enseñarles a cualquier persona y particularmente a cualquier periodista esto tiene consecuencias el gasto público tiene consecuencias que es que se paga porque aumentan los impuestos la deuda pública también tiene consecuencias de todo tipo financieras no puede el estado meterse como un elefante en una cacharrería a tomar dinero del público sin que pase nada normalmente pasan cosas y después esto hay que pagarlo eso tengo una complicación con el evangelio que dice no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague hay que buscar una nota que debe decir salvo la pública ¿por qué? porque los estados son capaces otra vez porque no son como la sociedad civil no son como la sociedad civil de hacer cosas con la deuda que ninguno de nosotros podría hacer una de ellas es no pagar pero eso solamente pasa en circunstancias muy extrañas como Felipe II en el siglo XVI o la Argentina en el año 2002 yo estaba ahí para mí vergüenza yo vi la sesión de la Cámara de Diputados donde se declaró el impago de la deuda y los diputados puestos en pie gritando Argentina viva la patria viva la patria el PIB argentino cayó al año siguiente un 12% un 12% en un año cayó después del impago de la deuda para que nos digan los imbéciles del turno no paguemos que tampoco pasa nada impago de la deuda 12% tiene que haber una guerra civil para que pase una cosa así ¿ok? cuando se toman otras medidas que no son tan dramáticas también pasan cosas por ejemplo que tú tienes que refinanciar la deuda una y otra vez o termina tienes que refinanciarla si el tipo de interés sube tienes que pagar más si tienes que pagar más y tienes un gasto público inelástico a baja vas a tener que subir los impuestos entonces mi resumen para esa pregunta tan complicada que me hace Berta porque es amiga mía pero me me sabe como esos amigos que te ponen en puñal la pregunta complicada mi pregunta sería mi respuesta sería avisar de las múltiples facetas que tiene este problema para no incurrir en el simplismo de no importa que me deude no importa que no la pague etcétera puedo añadir una cosa simplemente si miras la historia económica el momento en el que esto no sucedía y los estados podían quebrar más era cuando los préstamos eran de alguna manera no exactamente personalizados al rey es decir paradójicamente era un signo de atraso el que el patrimonio del príncipe o del soberano no estuviera perfectamente diferenciado del patrimonio público pero eso por otro lado permitía que cuando un soberano se estaba pasando de la raya y estaba pidiendo demasiado el banquero que era un señor que tenía una familia de banqueros le decía te has pasado así no vamos a ver qué es lo que vas a hacer me tienes que demostrar que eres fiable etcétera ¿cuál es el mecanismo diabólico que se inventa el estado con soberanos o sin soberanos repúblicas o no para que no para que esos banqueros no reclamen nada? el banco central entonces ya está ya tienen su propio suministrador y aceptador de deudas forever que supuestamente es independiente y ya todos sabemos en fin pensaba en lo que pasó en la crisis con el el banco central Miguel Ángel Fernández Ordóñez y sobre todo no hay rendición de cuentas que es fundamental que es fundamental Buenas tardes soy Cristian y quería decirle primero que es un orador increíble y a pesar de que ha utilizado usted un que hay algunos que no han entendido bien voy a ver si la pregunta que he hecho no la ha respondido usted en su yo quería preguntar si el poder cambia las personas o no pero tengo un bombo en la cabeza no sé si lo voy a preguntar bien y si el gobierno lo que usted llama el Estado está compuesto por las personas y son las personas que dice usted que si cobrasen en bruto irían a cobrar o a pedir a dar el dinero para las retenciones que también son personas como las que llevan el Estado ¿cómo va a controlar usted o de qué forma puede ser eficaz eso para que sea eficaz o al menos más que como o más eficaz de lo que existe ahora con el gobierno? no sé si me implicaba vamos a ver una cosa importante es que a mí me tenéis que hacer preguntas que yo sepa responder porque entre la vejez y la calvicie no soporto más humillación es una pregunta buenísima 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 la que has hecho entonces yo nos voy a intentar voy a intentar responder la cuestión de las retenciones cuando te cuando trabajes la cosa que te va a pasar si tú trabajas en una profesión o en una empresa y te pagan un sueldo no te van a cobrar todo no te van a pagar todo el sueldo se va a quedar el empresario una parte y esa parte se la va a dar al Estado para la seguridad social o para el IRPF y tú vas a cobrar en neto no en bruto y entonces este mecanismo es lo que se llama la anestesia fiscal porque tú te vas a acostumbrar a mirar en la nómina un cuadradito de abajo a la derecha que dice neto a recibir y vas a pensar que ese es tu sueldo y eso no es tu sueldo eso es el sueldo neto después de que te han descontado una cantidad de cosas entonces mi teoría y mi propuesta era que si eso no existiera si el empresario te pagara a ti digamos los los mil euros y tú tuvieras que ir tú no el empresario a través de una cuenta corriente que se descuente del banco sino tú ir a la casa de Montoro a entregarle 200 euros de impuestos te molestaría muchísimo más que que simplemente tú cobraras 800 euros y otra persona entiendes lo que hiciera fuera depositarlo a la primera pregunta es una pregunta muy complicada si es que el poder cambia a las personas o no la verdad es que no lo sé si te hay un hay un libro muy famoso que nos gusta mucho a los liberales que se llama Camino de Servidumbre que escribió un señor que se llamaba Hayek a quien tuve la fortuna de conocer y de y de entrevistar lo conocí antes y después de que le dieran el premio Nobel de Economía y le entrevisté una vez muy pocos años antes de morir y yo le decía usted ya es premio Nobel de Economía ya está ya ha conseguido todo lo que después te contesto pero esto me divierte porque tiene que ver con los viejos me gustan mucho los viejos por obvias razones le dije ya está usted ya es un economista famoso durante muchos años la gente lo despreció usted ya es Nobel ya es no sé qué ¿qué hace usted dando vueltas por el mundo? porque lo entrevisté en Madrid ya tenía ochenta y pico ¿por qué viaja usted tanto? ¿por qué? porque no se queda en su casa a disfrutar de su premio Nobel y tal y se rió y me dijo porque en cuanto me subo a un avión me duermo dije ¿qué me importa? me subo un avión termino en Tokio me da igual bueno ese libro que te recomiendo en la edición de Unión Editorial hazme el favor de comprar esa edición y no otra digo porque tiene un prólogo mío ahí hay un capítulo que es muy inquietante y que tiene que ver exactamente con lo que tú me has preguntado ese capítulo es ¿por qué los peores triunfan en la política? ¿why the worst get on top? y es una pregunta es un capítulo inquietante quizás el más inquietante de todos es un libro bastante inquietante en general pero ese capítulo quizás el más inquietante de todos porque no es que simplemente el poder tienda corromper como decía Lord Acton sino que la gente que ya es mala de entrada tiende a ser atraída por ese mecanismo entonces lo que te propongo es que te leas el libro y te leas ese capítulo y quedamos un día y lo discutimos y que lo leáis vosotros también a ver qué opináis es una pregunta puñetera y buena muy buena bueno antes de pasar otra pregunta quería hacer yo una y voy a utilizar una pequeña trampa emocional que suele utilizar mucha gente de la izquierda que es poner un caso concreto para sacar entonces yo cuando hablo de ahorro de la importancia del ahorro muchas veces me preguntan lo mismo bueno está muy bien todo lo que tú dices pero qué hago cómo ahorro yo si yo no llego a fin de mes y no tengo nada en la nevera y hay muchísima gente en paro ¿qué le respondería? muy bien muy bien ya estamos está buena esta pregunta ya estamos es la hora del populismo la demagogia te faltó traer una foto esta señora no puede ahorrar y va a traer de los otolars está muy bien esto es en el debate que tenemos los liberales siempre estamos con eso está muy bien que lo traigas a colación me hacía acordar a otro hay un gran escritor llamado José Luis San Pedro que era economista y se hizo famosísimo es uno de los ejemplos que para ser famoso uno tiene que ser fundamentalmente un tipo triste Saramago era Saramago era fantástico Saramago decía ¿cómo está Saramago? ¡oh! ¡pantad! ¡el mundo va a pactar! yo decía ¡oh! ¡qué gran pensador! siempre es así es una cosa bien interesante y San Pedro decía ¡claro! dicen que el mercado es bueno pero el mercado solo sirve si tengo dinero y si voy al supermercado y no tengo dinero ¡ah! ¿para qué me sirve? y dice ¡ay! ya pensaste algo parecido pasa con esto también ¿no? uno no tiene dinero uno tiene recursos para conseguir dinero y esa capacidad la tenemos la tenemos todos hay que pensar en esa capacidad y no en la imagen de señor pobre enfrente de el mercadona de turno entonces como no tiene dinero no compra no 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 el señor será pobre porque no tiene dinero pero él tiene recursos y si no tiene dinero hay que ver por qué no lo consigue por ejemplo porque está parado porque hay hay una legislación que conspira contra el empleo por ejemplo qué hay que decir en el caso del ahorro no me llega para ahorrar otra vez estamos calculando en neto no me llega para ahorrar porque está calculando en neto porque todos calculamos en neto porque es lo que cobramos entonces hay que decir ajá pues baja usted el impuesto baja usted los impuestos y tendrá más para ahorrar la diferencia crucial es que en ese caso ahorrará la persona y no el Estado a algunos esa variante nos piachemos alto bueno más preguntitas buenas tardes hola María explícanos por favor un poquito de los círculos Heys que le voy a explicar y nos lo has explicado ¿qué círculos? Hasley Hasley pero espérate que tengo dos cosillas más para Carlos puesto que aquí hay muchos sabadillos jóvenes y tú vosotros estáis hablando del tema de la retención en las nóminas pues el mismo ejemplo es si a todos nosotros cuando vamos al cole a los papis nos dieran la factura con el coste de los 600 euros que cuesta cada plaza escolar o si cuando fuéramos al médico nos dieran la factura de lo que realmente cuesta ese médico porque claro si a mí me dan si a nuestros padres hacia mí a todos nos dieran el cheque de 600 no, el cheque no la facturista de los 650 euros 600 euros que nos cuesta el colegio le eché dámelo a mí y yo por 300 euros encuentro el mejor colegio de Málaga alío de liberalismo y para terminar esto con un poquito de aquí tienes un poquito de magro yo creo que San Pedro no era porque yo lo seguía mucho me gustaba mucho y no era triste era muy simpático de hecho es muy famoso lo que yo quería comentar es que para hacerte famoso tiene que hacerte progre y San Pedro se hizo muy progre y muy famoso cuando yo estaba jubilado porque toda su vida laboral fue sería lo que ahora la memoria histórica un instalado del régimen director del Banco Exterior un instalado en el franquismo y yo tengo un libro fantástico tuyo del año 73 se jubiló llegó la democracia se hizo progre y se hizo famoso se hizo famoso porque era muy simpático que es lo que yo tenía que traduce vale, muy bien muchas gracias explica lo más importante explica lo de Hartley bueno el círculo Henry Hartley es un think tank que se acaba de crear y se está lanzando en Málaga y Che es la persona que os va a contar exactamente de qué va venga dos minutos muy rápido no es una pena porque no tengo aquí la página web creo que ha salido José Luis no sé si ha ido a buscarla o tal bueno pero nosotros lo que somos es un grupo de amigos que nos reuníamos precisamente en nuestra sede que es la mesonera que ahí nos juntábamos pues para debatir de todo y como tenemos un grupo de liberales pensamos oye ¿por qué no hacemos pues algo parecido a lo que hace el Círculo Bastiat en Sevilla o bueno o tirando por encima ya lo que hace el Instituto Juan de Mariana en Madrid y bueno hacemos algo parecido e intentamos que en Málaga pues se cree un círculo de debate de exposiciones de bueno algo así ¿cuál es nuestro objetivo? pues que haya una actividad periódica que nos reunamos nosotros periódicamente para pasarnoslo bien y tomarnos una cerveza y si conseguimos eso ya daremos el siguiente paso que es alimentar la web bueno hacer artículos en fin muchas más cosas ¿te ha quedado más o menos claro? gracias espero no ser demasiado complicado en la pregunta a ver yo soy un liberal convencido y me preocupa si voy a poder ser siendo un liberal convencido dentro de 10 o 12 años cuando todas las nuevas tecnologías cambian el sistema tal como lo concebimos hoy en día y me gustaría saber un poco cuál es tu visión ¿por qué? ¿cuál es el temor? bueno la evolución de la tecnología todo lo que viene el necesitar menos del trabajo de las personas que es lo que al final te permite ahorrar va a suponer en el cambio de los equilibrios en la sociedad muy bien muy buena pregunta muchas gracias en general la todo menos menos María Blanco todo tiene un lado bueno y un lado mal todo es malo pues el lado de María todo es malo y la tecnología obviamente tiene cosas malas y esto ha sido objeto de la atención de los economistas desde hace mucho tiempo porque los primeros economistas clásicos hace 200 años vivieron en la época de los luditas los destructores de máquinas que eran gente o trabajadores que destruían máquinas acusándolas de desempleo hubo en España en Cataluña en el País Bajo en el sitio donde había industria había luditas y lo que dijeron los economistas entonces después de mucho darle vuelta yo creo que podemos utilizarlo ahora y es que efectivamente la tecnología tiene aspectos malos y dijeron si hay una fábrica que tiene 100 empleados y compran una máquina que hace el trabajo de 50 50 se quedan sin empleo sin embargo hicieron otra cosa y es que la tecnología expande la productividad del conjunto de la economía y con la productividad el crecimiento y con el crecimiento la posibilidad de contratar con lo cual si uno tiene el retrato completo de la situación resulta que la tecnología es favorable a los trabajadores y no contraria cosa que parece bastante evidente si la tecnología destruyera empleo el empleo habría desaparecido ¿no? y no lo ha hecho entonces eso como argumento económico y después yo creo que la tecnología en el fondo en el fondo con todos los matices es una fuerza positiva para la libertad yo tenía un amigo que me decía que el comunismo cayó porque se inventaron las banderas parabólicas y los tíos pudieron mirar cómo se vivía al otro lado en general yo creo que con todos los matices que por supuesto hay pero yo diría que hay que apostar más por la tecnología y no en contra ¿puedo añadir algo? ¿puedo añadir algo? me gustaría añadir algo a lo que ha dicho el profesor Rodríguez Brown respecto a la tecnología y el mercado de trabajo efectivamente es verdad que la tecnología siempre es algo disruptivo en la economía especialmente si no estamos acostumbrados a ser flexibles es decir si no nos dan la oportunidad los legisladores de ser flexibles ahora mismo eso por un lado es decir es obvio que va a haber puestos de trabajo que se van a perder y personas que van a abandonar unos puestos de trabajo que se han quedado obsoletos si esas personas no tienen una mentalidad hecha para un mercado de trabajo flexible no van a tener esa habilidad y esa rapidez para encontrar otro puesto de trabajo más adecuado no van a estar incentivados para estar en permanente formación para ponerse al día no solamente las nuevas tecnologías etcétera entonces eso es uno de los problemas que tenemos aquí en España aquí y ahora y es que tenemos un mercado de trabajo tan rígido y una legislación tan rígida que normalmente quienes tenemos un puesto fijo de trabajo no nos formamos en nada más porque como venimos con un puesto de trabajo debajo del brazo pues ya está la gente más joven si tiene otra cabeza porque ya no existen estos puestos de trabajo maravillosos que te dan un sueldo con el que puedes alimentar a tus hijos hay cada vez más personas jóvenes que tienen diferentes trabajos son autónomos y luego hacen otras cosas en diferentes ámbitos se está empezando a profesionalizar lo que antes eran hobbies etcétera eso por un lado y por otro lado desde la revolución industrial nos han transmitido una idea equivocada respecto a las nuevas tecnologías o a los avances tecnológicos los avances tecnológicos destruyen empleos y crean otros por ejemplo en la revolución industrial pues se abandonaron puestos de trabajo agrícolas etcétera etcétera pero se crearon muchos servicios de transportes fletes y seguros etcétera etcétera servicios asociados a estas innovaciones en la industria textil etcétera y eso está sucediendo ahora por ejemplo en la banca donde las innovaciones tecnológicas están destruyendo puestos de trabajo pero están apareciendo otros puestos de trabajo que se dedican más al servicio al consumidor de lo que se trata es de que nos dejen explorar y que haya variedad Buenas tardes en primer lugar agradezco que venga aquí ahora con esa visión de la economía de forma liberal no como otros que se hacen llamar liberales en realidad lo que tiene es un capitalismo de amiguetes no ese liberalismo austriaco y en segundo lugar le pregunto ¿qué opina usted sobre esa idea que lleva circulando por ahí en el movimiento económico liberal que es la economía de la banca no, la banca de coeficientes reservas del 100% ¿qué opina usted de eso? si es factible y cómo se puede hacer a mí me parece que esto tengo que hacer una respuesta corta pero bueno una de las razones por las cuales la economía es tan inestable es precisamente por la posibilidad que tiene la banca de crear dinero porque no tiene un coeficiente de reserva del 100% con lo cual esta propuesta está circulando en ámbitos liberales desde hace mucho tiempo el profesor la profesora María Blanco habló de Jesús Huerta de Soto que defiende esto con añadido del patrón oro y abolición de los bancos centrales estas cosas son todo es factible si políticamente tiene su colchón ahora yo tengo una una pesadilla para contarte para que no duermas ya más y es que sospecho que esa propuesta se puede aplicar por parte del Estado creo que el Estado se puede apropiar de esa idea ya me vais a decir que soy un paranoico pero yo últimamente sueño con un Estado que se queda con el Bitcoin porque es un invento es un invento bárbaro si yo fuera el Estado lo primero que haría es quedarme con el Bitcoin no fuera imagínate ahora es un lío porque sube, baja imagínate que funcione el Bitcoin y se estabilice imagínate el coste en términos el coste reputacional para el Estado es brutal no lo va a permitir entonces si no puede prohibirlo va a intentar protagonizarlo él y ya hay un movimiento que yo he detectado en algunos economistas de izquierda que son los liberales hay economistas de izquierda liberales que son peligrosísimos porque son los listos que dicen vamos a cambiar este sistema y vamos a hacer el sistema de una reserva de 100% de tal manera que la gente los bancos no puedan crear dinero pero todo el dinero esté depositado en el Banco Central y controlado por mí por Hannibal Lecter ¿está? es posible que esto pase con lo cual hay que tener cuidado por esta propuesta yo antes la proponía bastante ahora ya un poco menos no vaya a ser que se la creen el Estado pero vamos a seguir esa pista hay que seguir esa pista el Bitcoin estatal y la propuesta de reserva del 100% a cargo del Banco Central bueno última pregunta si os parece bien venga no espero ser el último hoy he venido desde Sevilla a Bámaras para asistir a esta conferencia y por primera de mi vida he utilizado Google Maps y una señorita muy encantadora me está diciendo por donde tenía el área y me ha llevado exactamente de forma correcta hasta el hotel y ahora me pregunto como decía Josep Pá eso es quien lo paga es decir bueno si es quien lo paga porque no para mí ha sido gratis y yo sé que nada es gratis bueno lo poquito que sé sé que nada es gratis la otra pregunta era muy complicada hasta donde podía llegar el Estado pero como está inquieta en la primera no la segunda pregunta es buenísima son esas dos nada más vale vale no no otra pregunta el Estado vale 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 la cuestión de la gratuidad tiene un enorme interés y guarda relación con la pregunta que hacía Berta hace un hace un hace un rato ¿no? ¿por qué? porque normalmente en la política el mensaje es procurar ocultar los costes siempre procuran ocultar los costes siempre 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 entonces toda la retórica es sanidad gratuita educación gratuita siempre la cosa gratis aparece una y otra vez y esto no como no te cuesta el mecanismo redistributivo lo que hace es ocultar los costes no termina uno de saber cuándo está pagando qué cosa quién paga qué esta es la enorme diferencia entre los mecanismos de coste y precio del Estado y del mercado del mercado tú sabes exactamente que yo quiero esa camisa de ese señor que es Amado Ortega me la compro y vale 20 euros 25, 30 y ya está cambia en el Estado me quita el dinero mediante impuestos y después voy yo al hospital me quitan dinero mediante una cosa y después voy a recibir educación entonces la dificultad ahí sería intentar al menos intentar que la trampa de la retórica no cuele al menos intentar como te dicen hay que aumentar el gasto público todos los políticos lo dicen al menos hay que decirle inmediatamente y quién lo va a pagar o sea esto no lo va a pagar usted esto se va a pagar mediante impuestos cómo se hace y estar preparado para la repregunta y es el político te va a decir lo van a pagar las recosas creosas preparados ante eso que siempre lo van a hacer cuál es la respuesta ante eso el Estado es demasiado grande el Estado es demasiado grande cuando empezaron los impuestos cuando empezó el impuesto sobre la renta era muy minoritario lo pagaba el 1 o el 2% de la población con el argumento de que solamente los ricos lo iban a pagar ahora lo pagan las masas de la población y al Estado al nivel del Estado que tenemos ahora es imposible que lo paguen los ricos no hay suficientes ricos aunque les quitemos todo cosa que por cierto va a ser difícil de hacer porque una cosa es un rico y otra cosa es un imbécil no son sinón entonces ese es el camino para explicar y la cuestión del Estado a mí me parece que es un debate que a los liberales nos suele gustar y que me parece un poco estéril en el sentido de que ¿cuánto Estado tiene que haber? ¿el Estado tendría que tener hacer educación o no? ¿educación universitaria o solo primaria? me parece que es un poco estéril por dos motivos primero el Estado podría no existir como poder todos los recursos que tiene se los quita a los ciudadanos por lo tanto si los ciudadanos los retuviéramos pues podríamos hacer lo mismo que hace el Estado ahora pero lo gastaríamos nosotros que el Estado no inventa nada que todo lo que tiene se lo quita a la gente en teoría podría desaparecer a mí la sensación de que eso eso podría ser una una posibilidad y lo otro más interesante es ver qué es lo que el Estado hace en realidad o sea tener alguna hipótesis alguna conjetura sobre qué puede hacer el Estado en la realidad no tener una visión no tener una visión fantasiosa sobre el Estado no pensar que el Estado puede hacer lo que nosotros queramos porque somos liberales normalmente no lo va a hacer más interesante es ver qué puede hacer por ejemplo quedarse con el Bitcoin por ejemplo ¿no? o por ejemplo bajar los impuestos diréis que es imposible esto puede suceder de hecho ha sucedido en los países nórdicos los bajó después de haberlo subido pero los bajó en otras palabras ese bicho que está ahí es objeto de un análisis que puede ser interesante y me parece a mí que ese análisis mirar qué hace qué hace en las finanzas qué hace con el dinero qué hace con el crédito me parece que es más interesante o más importante que no preguntarnos qué nos gustaría a nosotros que sucediera ¿listo? muy bien bueno pues muchas gracias a todos muchísimas gracias hasta la próxima